Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez retoma sus operaciones tras el accidente ocurrido el viernes en la pista de aterrizaje de la zona que conllevó a la muerte de dos bomberos aeronáuticos. Así lo informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en sus redes sociales. Esta noche se reanudan las operaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los pasajeros ya se encuentran en las salas para abordar vuelos nacionales e internacionales, señaló, confirmando que, a partir de medianoche, se va a reaperturar la pista del terminal aéreo en beneficio de los pasajeros. Desde Lima Airport Partners, señalaron que la demora se debió a que la pista tenía que estar operativa al 100%. Es decir, por medidas de seguridad cerraron la atención hasta que el avión sea retirado. Por otra parte, las compañías Garibaldi VI y la compañía Siete Homenajes rindió el un homenaje a Ángel Torres y Nicolás Santagadea, respectivamente, tras su fallecimiento en el accidente del avión de Latam. Ambos hombres de rojo amaban su trabajo y, a través de las redes sociales, mostraban con orgullo el ejercicio de sus labores. En la compañía Garibaldi VI sonaron las sirenas para recordar a Ángel Torres y resaltaron su amor por los animales. En tanto, la compañía Siete recordó a Nicolás con mucho cariño. Lo conocemos desde la barriga porque su mamá es del comité de damas, que nos apoyaba. Nicolás es un pequeño que, al igual que muchos de los hijos de los bomberos, venía y jugaba con las máquinas. Se formó así, creció con la sangre bomberí, dijo una de sus colegas. Mientras que los bomberos de los aeropuertos internacionales Arturo Merino Benítez, Chile, y Bilbao, España, rindieron homenaje a sus dos colegas peruanos fallecidos en el accidente. A los mártires, bomberos del aeropuerto internacional Jorge Chávez, el servicio C.I. del aeropuerto Arturo Merino Benítez, me afectúa en su honor un minuto de silencio. El aeropuerto internacional Jorge Chávez, el servicio C.I. del aeropuerto internacional Jorge Chávez. El aeropuerto internacional Jorge Chávez. Gobierno regional de Puno El gobernador regional de Puno, Germán Alejo Apaza, inauguró el sistema de riego Keiko, Cerro Minas del distrito de Okubiri, el mismo que fue ejecutado por el programa regional de riego y drenaje ProRidre. Esta obra fue iniciada en el presente año, a pedido de los pobladores de las comunidades Keiko y Cerro Minas, ya que son afectados por la contaminación del río por parte de la minera. Este proyecto consta en la construcción de dos captaciones en la zona de Luri y Sorapampa, construcción de línea de conducción y puesta en operatividad del canal del sistema de riego con un costo total que supera los 2 millones de soles. Con este proyecto se beneficiará a más de 600 habitantes de las dos comunidades, los mismos que agradecieron al gobernador regional por ejecutar esta obra. Con esta obra estamos dando solución en parte al problema de la contaminación al cuenca Yayimayo, ahora ustedes podrán utilizar el recurso hídrico para seguir mejorando el piso forrajero y la producción agropecuaria, obra iniciada, obra concluida, señaló el gobernador regional. Cabe mencionar que en el lugar se realizó la demostración de riego por aspersión y gravedad, además entregó incentivos consistentes en semilla de forraje y fertilizantes a las comunidades beneficiarias. Gobierno Regional de Pasco Continuamos con la reactivación económica. Nuestra autoridad regional inició los trabajos para la construcción del espacio deportivo de la localidad de San Ramón de Llanapampa, del distrito de San Francisco de Asís de Yarujacán, primera etapa. Inversión supera más de un millón de soles, esto significa trabajo a los pobladores y pronto nuestros jóvenes se dedicarán más al deporte. La salud como prioridad Más de 1.200 habitantes de Guayo en Santana de Tusi podrán acceder a un mejor servicio de salud gracias a la construcción de un proyecto hospitalario. Importante establecimiento está listo para ser inaugurado y cuenta con equipos médicos modernos listos para el uso de los profesionales en salud. Nuestro gobernador regional se reunió con directivos, docentes y padres de familia de la institución educativa 31, Nuestra Señora del Carmen, del distrito de Llanacancha, con el fin de iniciar una mesa de trabajo para hacer realidad la pronta construcción de moderna infraestructura educativa, con una inversión que supera los 26 millones de soles. Después de 12 años de espera, hacemos realidad la construcción de la institución educativa Bernardo Chacón Tello de la provincia de Daniel Alcides Carrión. Dentro de sus componentes se consideró cuatro módulos, aulas pedagógicas, sala de reuniones, ambiente de usos múltiples, complejo educativo, centro de cómputo, entre otros. Inversión de la obra supera los 5 millones de soles y tiene un avance físico del 80%. A poco de celebrarse un aniversario más de creación política del Departamento de Pasco, realizaremos la entrega de nueve proyectos donde inauguraremos carreteras, instituciones educativas, pistas, veredas, entre otras obras más. Municipalidad Provincial del Callao En el Callao nos encontramos en el programa de Vivienda CPB, donde hoy el alcalde del Callao inaugura sus nuevas visas y hebreas a ese sector del Callao. Que la familia lo que necesita mucho. Hay muchos años que nuestras autoridades de alguna manera no han tomado por responsabilidad el verdadero desarrollo humano que la familia necesita. Entonces, permítame, hermano, expresarle en una oración el agradecimiento a él para que derrame su bendición en cada uno de nosotros y que cada día nos haga mejores personas. Porque como yo estoy, nadie es perfecto, pero podemos ser cada día mejor. ¿Correcto, hermano? Bien, perdido. Vamos a la oración, ¿verdad, hermano? Vamos a la oración, amigos. Y todos, con todos juntos, por favor, para este momento especial aquí en Empiando, hasta los tres, A-1, A-2, A-3. De esta manera, el alcalde del Cayenco, junto con dirigentes y vecinos de la zona, dan por inaugurada la alegración de la placa de la creación de pizzas hebreas en la Asociación Divina CPB de Oquendo. Y continúan cortando la cinta, y nosotros nos recibimos con fuertes palmas la apertura de pistas y heredas y el CPB de Oquendo. La señora Leónza de la Comunidad de Lima. El ámbito de inauguración que se sacan los martíos de mano, los palas de la creación de la clora, el primer golpe, el segundo golpe, Municipalidad Provincial de Cajabamba Gracias a las distintas gestiones del alcalde provincial, Víctor José Morales Soto, En el año 2019, se solucionó el arbitraje de la carretera Cajabamba-Sausacocha y actualmente ya se viene realizando el levantamiento de información y estudio de suelos. Es un expediente técnico, estudio definitivo del proyecto, mejoramiento de la carretera San Marcos-Cajabamba-Sausacocha, en este caso es el tramo Sausacocha-Cajabamba. Posteriormente se estará realizando los estudios definitivos de ingeniería y el estudio de impacto ambiental, que son componentes del expediente técnico. Esa etapa que es perforación, estamos ya aproximadamente un mes. La etapa para realizar el puente son varias. Hubo una etapa de parte de sociología, una etapa de trazado, una etapa de calicatas y ahora este caso es etapa de perforación para los puentes. Se espera que luego se realice el proceso de licitación y posteriormente la anhelada ejecución de la carretera Cajabamba-Sausacocha. Es el estudio definitivo. Lo que se va a hacer es realizar el expediente técnico, se va a evaluar el informe para su aprobación. Una vez que se apruebe, ya en este caso el ProVías va a poder autorizar y licitar para poder hacer el movimiento de tierra de masas y luego ya se va a proceder a ejecutar la vía.